Atriles, luces... Señorita Vázquez. ¡Mierda, mierda, mierda! Bienvenidos al primer gran debate de esta campaña electoral. Pinchados, pinchados, va. ¡Téctrosos! Soy español y me siento español. ¡Nos han robado la entradilla! ¡Me está del mundo con el corazón! ¡Toca, toca, toca! ¿No estás a comida más almeja que tú? ¿Eh? España es alegría. ¡Meno policía! ¡Y máfia, asomía! No te líes, que es tamarinos. ¡Y España es duende! Victoria, eres nuestra esperanza. Mi partido siempre apoyará a las personas con disfunción... Eh, perdón, con algún tipo de retro... A ver, con incapacidad. Discapacidad intelectual inútil. ¡Qué desastre de político! Los de mi partido que van a ir a una misa íntima. No sabía que hubiera tanto manco en este pueblo. ¿Pero dónde nos han metido? ¡Arriba España, cojones! ¿Dónde está la noticia? ¿Una reunión de amigas? El argumentario de campaña. Pero no tiene nada nuevo, ¿no? Sí. En lugar de todos, pone toces, negrita. Repite conmigo. Libertad. 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 Pues así hasta que no sepan ni lo que significa. Oye, ¿tú te depilas? Mucho comunismo. Pero qué bien que come. Son rojos, ¿no, gilipollas? ¿Los rojos todos creen que podéis volar? Valencia es la tierra de las flores de la luz y... Poro, poro, poro. Poro, poro.